Esta es la foto de un niño de 4 años hoy en su cole. Me acaba de escribir su madre, muy indignada, porque a su hijo le han adoctrinado con una serie de historias, le han contado hasta un cuento de un ogro que conoce a una chica y este le roba su sonrisa, ¿vale? A un niño de 4 años en el colegio sin que a su madre se lo hayan notificado de ninguna forma, ni a ella ni a su padre, sin que les hayan hecho firmar algún tipo de permiso o información sobre lo que le iban a impartir a su hijo hoy en el colegio. Repito, a un niño de 4 años, a un niño de 4 años que le han adoctrinado con una historia falsa. Es decir, no quiere decir que ese tipo de historias no existan, sino que la causa es totalmente falsa. Podría hacer este vídeo totalmente indignado y frustrado, pero no es así. La verdad es que a pesar de estas desgracias y miserias de la especie humana, yo pues soy la mar de feliz y además soy muy guapo. Pero no estoy aquí para deciros solo cosas que ya sabéis. Este caso ha ocurrido en un colegio en Asturias, pero hoy ha ocurrido en los colegios de toda España, en los institutos de toda España, en muchas universidades de toda España, en muchos centros de trabajo, en empresas. Lógicamente de las decisiones de las personas adultas, bueno, pues se responsabiliza uno mismo. Pero de los niños, ¿qué hay de los niños? La madre de este niño en concreto me acaba de decir que mañana entregará un escrito al centro educativo para decirles que de ese tipo de educación ya se ocupa ella y que no precisamente de la misma forma que lo han hecho ellos. Y esto me parece un buen punto de motivación para todos los padres de todos los niños que hayan sufrido este adoctrinamiento desde la falsedad en un día como hoy, para que tomen cartas en el asunto, para que tomen el control de la educación de sus hijos, para que asistan a los centros, a sus colegios, a poner los puntos sobre las sillas. Y, ¿por qué no? A lo mejor para echarse a la calle. O quizás ha llegado la hora de no permitir que esto siga adelante. Independientemente, y siempre quiero separar esto, del tema de las ideologías de los partidos. Quiero decir que esto no se trata de ir en contra de un partido para favorecer a otro, ni mucho menos, y poco sospechoso seré yo de eso. Y a la gente que me siga, pues ya los habrá de sobra. A la gente sensata, pues no hay que aclararle ese tipo de cosas, pero a los otros sí. Es que esto no se trata de, ala, ya pasó, mira la foto, vaya movida, comento la indignación por redes sociales, y ya está. Esto no es venir aquí y sentarme con mi cara bonita y decir esto, y sí, sí que es bonita, la verdad, es muy bonita. Me gusto mucho. No estoy aquí para hablar de mi belleza, pero no lo puedo evitar. Mola, ¿eh? Sí. Os preguntaréis qué es esto. Esto es relleno, relleno de vídeo. Para llegar a, porque si llego a, cuando esta movida llega a más minutos, yo me toco más anuncios. A los que me siguen, ya lo saben. Y qué movida, no me castigan por ello. No me castigan, me dicen, yo leo tú, que gracias por todo. ¿Cómo no voy a vivir feliz? ¿Cómo no voy a vivir feliz? Hacer un vídeo de este tipo y reafirmar a la gente que ya piensa así, en ese orden sirve de bien poco, sirve de mero entretenimiento. Ahora que me gustaría que quizás esto fuera compartido por aquellas personas que, bueno, no tienen claras quizás todas sus cosas, no tienen ordenadas todas sus ideas en la cabeza, tienen ciertas dudas sobre ciertas cosas y más sobre este tema, sobre lo que se celebra el día de hoy, que es el cumpleaños de Pérez Reverte. Por cierto, felicidades. Bueno, no, no, no es una broma, es un cumpleaños de verdad, es algo digno de celebrar, cumpleaños de este hombre. Por lo menos él escribe y cuenta historias ficticias, pero dice la verdad, dice que son historias ficticias, que son novelas y esas cosas. No forma una doctrina de ellas, ni las impone por los colegios. Quería contar una anécdota y es que ayer recibí un mensaje, bueno, leyendo emails y tal, bueno, recibí un mensaje de una persona que afirmaba que podía superar el reto que yo había lanzado hace dos semanas por YouTube. Evidentemente hubo muchísimas personas que decían que iban a realizar ese reto, nadie pudo, y esta persona empezó a decir en su mensaje que es que ella había estudiado no sé qué y que era no sé cuánto, y que había estudiado psicología emocional y que había estudiado no sé cuánto y que tenía amigos que era, pues uno era Superman, otro era el Robin y tal. Y después de darme la turra con 750 cortapegas de, no sé si era del código penal o no sé qué, no sé cuánto, al final, al final del todo, yo le dije que sí, que la iba a atender y que por supuesto íbamos a ver si esto era realidad y íbamos a hacer un directo de ello. Bueno, pues al final no, no había nada, la respuesta era la misma que la del resto, es decir, contenido vacío. El reto sigue sin hacerse, si os preguntáis qué reto es podéis buscar el vídeo de hace dos semanas, donde le hago un reto donde ofrezco 20.000 euros para la persona que lo haga. Pero no se puede hacer, es imposible, y el hecho de que no se pueda hacer, entre otras cosas, demuestra que lo que está ocurriendo en estos colegios, lo que se le está contando a estas criaturas, las causas que se les están exponiendo frente a estos casos reales, las causas no son reales. Y el hecho de adoctrinar con la idea de esa causa genera un conflicto enorme de menosprecio y de denigración a medio país. Y qué queréis que os diga, hombre, cuando seas padre comerás huevos, yo no tengo hijos, no quiero tener hijos. Si tuviera hijos, desde luego, haría, por ejemplo, lo mismo que esta madre, que va a escribir una carta al centro, e iría más allá. Incluso me plantearía el hablar con más padres y plantearnos una demanda. Quiero decir, estos hechos hay que denunciarlos de alguna manera, porque estoy llevando una criatura de cuatro años, totalmente manipulable, a un centro, a que le cuenten una mentira que va a determinar muchas cosas en su vida. Algo muy curioso es que esta amiga mía me envió un audio preguntándole a su hijo que si sabía de qué iba el tema, que si sabía por qué le habían puesto ese cartel, y él respondió que no, que no tenía ni idea, que le mandaron ponerse eso en el pecho, que le sacaron unas fotos y que había unos cuantos papelitos por ahí y por allá, que no tenía ni idea, que le contaron un cuento y que se fue para casa. Por suerte, está en casa de una familia sensata, de unos padres, además, son amigos míos, son un amor y una maravilla de gente. Pero, sinceramente, si en vuestro entorno pasa esto, quizás deberíais replantearos el tomar acciones. No es algo, precisamente, que se deba dejar pasar. Es algo que va a determinar la educación base de la personalidad de nuestros hijos, de vuestros hijos. Y está bien que crezcan en un entorno totalmente pacífico, fuera de toda negatividad, de toda acción mala, por supuesto. Pero desde la franqueza, desde la integridad, desde la verdad y desde la igualdad. Y, desde luego, la doctrina que se está dando en los centros educativos tiene de todo menos igualdad. Es todo lo contrario aquí en España. Todo lo contrario. Y ya está. Ya basta. No sé cuántos minutos llevo de vídeo. Me estoy arriesgando a parar de grabar y que no llegue a los minutos. Me arriesgo. Me da igual. ¿Por qué? Porque soy un temerario. No me importa. Hago esto por altruismo. No quiero el dinero de YouTube. Es mentira. Sí lo quiero. Sí lo quiero. Y las preguntas las hago yo. ¡Suscríbete al canal!